Es una pena, pero es una iglesia vandalizada. Os la voy a enseñar. Estamos en Tamayo, el pueblo que os he dicho que son unas casas bastante señoriales. Entonces, en principio, digo en principio, estaba abandonado. Hay un par de casas que no están abandonadas. Son casas, como veis, bastante señoriales. Os voy a enseñar. Aquí hay otra calle que va para abajo. Estamos prácticamente al lado de Oña. No sé si este será hoy término municipal de Oña. Os lo voy a enseñar. Allí hay más casas. En esta calle que va para abajo. ¿Vale? Y ahí estamos. Pero yo lo que os quiero enseñar hoy, ahora, es esta iglesia. La iglesia de Oña. La verdad es que... Bueno, he venido a hacer unas fotos. Os las voy a ir enseñando. Me da mucha pena cuando vamos por ahí y encontramos estas joyas. Aquí, por la provincia de Burgos, hay mucho. Mirad qué abandonada está y qué vandalizada está. ¿Vale? Veis aquí el pórtico de entrada. Está pintado. La parte de arriba será original. Aquí habría originalmente unas escaleras para subir arriba, pero veis cómo está todo completamente vandalizado. A mí, esta falta de respeto, no a la religión, que yo no soy religioso, pero a nuestra historia me parece salvaje. ¿Vale? Está todo vandalizado. Ahí al fondo veis el altar mayor, que está completamente vandalizado. Vemos el suelo y, si veis, aquí habría tumbas, me imagino. ¿Vale? Están las tumbas también vandalizadas. No queda nada. No sé cuál será la historia. Voy a ver si me puedo preocupar un poco. Pero, mirad, aquí está claramente. Qué pena que no haya luz. No sé si... Voy a intentar poner el flash. Bueno, aquí he subido un poco la exposición. Esta es una de las capillas laterales. ¿Vale? Aquí os enseño el techo. Ahí hay otra capilla, una sacristía, no sé lo que será. Pero completamente vandalizado. Ahí podéis ver... Estoy en Burgos, ¿eh? Que no se os olvide, al lado de Oña. Una pintada no meredeta. Está en Euskera, cuero asesino, cénete. Y luego estos grafiteros que pintan en cualquier lado. Yo alucino la falta de respeto a la historia y a la cultura. No voy a hablar de religión. Yo no soy religioso. Estamos aquí, lo que es, creo que es una capilla auxiliar. Más anarquía, fechas, pastor. Encima la gente pone su nombre. Tiene... A lo mejor se cree que han hecho una salvajada aquí perfecta contra de los poderes públicos, de la historia, de todo. Bueno, vemos esta capilla completamente vandalizada. Un pobre pueblo abandonado. Bueno, vamos a ver si podemos seguir por aquí. Estaríamos aquí. Bueno, nos ha enseñado al final que es para lo que iba a poner las tumbas vandalizadas. Esto entiendo que sería una tumba. Y no sé si allí, y allí parece que detrás de aquella piedra de allí puede haber algo. Vale, todo vandalizado. Arena con huellas de animales y con huellas de todo. Bien, los animales al fin y al cabo son animales. Aquí parece también que han intentado levantar agujeros en alguna tumba buscando, yo qué sé, vandalizando todo, ¿no? Mirad. Y aquí, en principio, hay un agujero que va para abajo. Y aquí tenemos el altar mayor, lo que sería el altar mayor. Vamos a ver allí cómo tenemos las crucetas. Voy a quitar las gafas. Con distintos escudos en cada cruce. Vale, voy a llegar hasta el altar mayor. Que veis cómo tendría aquí el altar. La sacristía estaría aquí. Estará. Era una iglesia como todas policromadas. Ahí parecen los laos que tenían, pues, unos dibujos de cortinones. Y esto sería la iglesia desde el altar mayor. La entrada ahí al fondo. Y todo pintado con más escudos. Y más escudos. Ahí. En principio, yo no sé qué planta tendría, ni de qué época es. Parece, no sé si sería con flatina, pero no, le falta un enganche. Ah, bueno. Y aquí tendríamos lo que sería. Me imagino que no se han vistido porque está completamente derruido. Bueno, como os digo, no entiendo el vandalismo. Voy a hacer fotos ahora. Venga. 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 Venga.